Vlog semanal número 8. Esta semana estuve haciendo una torta con forma de libros y también un candy bar con la temática de Barbie. Quédate mirando este vídeo porque aquí vas a encontrar todas las recetas, los paso a paso, para poder llegar al resultado que te voy a estar mostrando en este vídeo. Comencé preforrando estas tortas que eran las de libro. Eran de panqueque rellenas con manjar y crema pastelera. Entonces aquí utilicé mi ganache de preforrado y fui tratando de alisar lo máximo posible. A veces se dificulta cuando la torta tiene tantas esquinas ya que tenemos que tratar de dejarla lo más parejo posible. Y una vez que ya las tenía preforradas recorté los bordes y luego comencé a decorarlas. Para decorar estiré un poco de chocolate para modelar. Tuve que medir la torta para hacer la parte de abajo, el lateral y la parte de arriba para que quedara de una medida óptima. Ya que si quedaba chico tenía que volver a desarmarlo entonces iba a hacer mucho más trabajo. Y anteriormente había colocado por todo el borde esta parte de color blanco para simular la parte de las hojas. Esto ya lo hemos visto en videos anteriores cuando forramos por panel, es exactamente lo mismo. Y aquí ya tenía mi libro de abajo forrado. Le coloqué unos palitos para el soporte y luego coloqué el libro que iba por arriba. Para las decoraciones de esta torta de libro ocupé estos moldes de silicona. Y aquí con el mismo chocolate para modelar fui colocando y aplastando para que el chocolate para modelar quedara dentro de todos estos espacios del molde de silicona. Y así después al retirarlo el diseño quedara bien marcado. Me ayudé también con el huslero para que así quedara más planito. Y aquí voy a estar utilizando solamente la parte del centro de este otro diseño. Aplastamos bien. Y como este es chiquitito lo voy a cortar inmediatamente. Pero lo voy a llevar igual a refrigeración para que Sendurisky sea más fácil de retirar. Y una vez que estuvo unos 10 minutos en el refrigerador se desprenden muy fáciles de nuestro molde de silicona. Ahora voy a cortar el que es un poco más grande. Es un poco más complicado porque este tiene más diseños pequeñitos. Pero con la ayuda del cuchillo voy a ir cortando a ras. Para así poder sacar todo el excedente. Y luego retirar mi chocolate para modelar del molde y que nos quede muy bien. Después de que lo cortan pueden volver a refrigerarlo para que se desprenda mucho más fácil. Y aquí con la ayuda de un cuchillo vamos a ir despegando poco a poco. Yo lo hago boca abajo el molde para que así no se estire tanto mi diseño. Ya que igual como pueden ver es bastante delgadito. También para decorar esta torta de libros le hice una rosa aquí de encima. Y como te puedes fijar aquí yo lo hago con las boquillas. Uso tres medidas diferentes para así darle el tamaño de los pétalos. Y para partir mi flor ocupo dos. Luego ocupo tres. Luego voy con tres de la medida un poco más grande. Y ya después me paso a cinco pétalos. Y con la ayuda de ese cosito naranjo que ven atrás. Es una especie de espuma que me ayuda para poder dejar los bordes de los pétalos más delgaditos. Entonces así se ve después un poco más natural y no queda la flor tan gruesa. Y ahí le puedes ir dando movimiento. Doblar el pétalo hacia atrás. Para que te quede una rosa un poco más realista. Y por lo general como al estirarlo el chocolate igual se derrite un poco. Después al juntar pétalo con pétalo queda automáticamente pegado. Y ahí yo hice esos pétalos extras que los pegué al día siguiente. Para que así no perdieran la forma. Y aquí ya tenía mi tortita decorada. Le agregué un poco de brillos. También puse como ese separador de páginas. Y en la parte de arriba llevaba la etiqueta que tenía el nombre del libro. Y por los costados también cada uno tenía la etiqueta de su libro respectivo. Aquí ya le había sacado la foto. Y estaba lista para ser envasada. Aquí comencé ya a preparar mi masa para K-Pops. Es un bizcocho común y corriente que tienes que molerlo. Yo ahora lo estoy haciendo en la batidora porque es mucho más fácil y me demoro mucho menos. Y no lo tengo que estar haciendo todo a mano. Por lo general para los K-Pops yo utilizo la mitad de húmedos que de la cantidad total de secos. Por ejemplo, si tengo 500 gramos de bizcocho utilizo unos 250 gramos de producto líquido para darle la consistencia. Pero tienes que tener una consistencia que sea como una plasticina. Que no sea ni muy líquida ni muy dura. Y en este caso yo estaba haciendo esta segunda con galletas Oreo y chocolate. El primero era solamente de manjar. ¿Ves? Y aquí ya tenía mi masita lista y la refrigeramos después. Después me puse a hacer cupcakes y aquí van a ver los primeros que hice. No me resultaron bien porque se me olvidó agregarles polvos para hornear. Algo tan básico. Pero se me olvidó. Tenía la mente un poco dispersa en ese momento. Y estos segundos quedaron de verdad muy muy esponjositos. Aquí puedes ver estos son los segundos que hice. Y ahora te voy a mostrar los primeros. De sabor estaban muy ricos. Pero como no subió no podía vender un producto así. Entonces esos quedan para el reciclaje. ¿Ves? De hecho estaban hasta mucho más pálidos de lo que en comparación con los que estaban bien hechos. Y aquí ya tenía mi masa de los K-Pops refrigerada. Esto tienen que dejarlo refrigerar más o menos una noche entera para que también se hidrate la miga. Y después yo los peso de 30 gramos cada uno y la hago pelotita. Y luego para pegarle el palito con un poco de chocolate derretido lo sumergimos y lo dejamos enfriar después en la pelotita. Y mientras mis K-Pops se enfriaban esa parte del chocolate comencé a poner chocolate en este molde que son como tabletitas pequeñas de chocolate para después decorar en la torta. Es solamente colocar el chocolate ahí derretido y luego esperar a que seque. Lo que sí hago es tiritar un poco el molde para que salgan todas las burbujas a la superficie y no nos queden después burbujitas en la parte del diseño que es como cuadricular. Y aquí una vez que se le secó el chocolate comenzamos a bañarlos. Yo los sumerjo entero en el chocolate derretido y luego les hago ese movimiento que están viendo ahí para sacar el excedente de chocolate. Y ya después que se seca lo coloco en el papel mantequilla para que termine su secado. Cuando hago del color blanco les hago un baño doble para que no se traslozca. Y aquí para las paletas es casi lo mismo. Tienes que poner chocolate en el molde y comenzar a distribuirlo para que quede por todas las paredes cubierto. Para que después al momento de colocar nuestra masita no se nos traslo. Aquí le colocamos el palito de lado. Y luego que le colocamos nuestro relleno, yo aquí estoy utilizando 60 a 65 gramos de relleno de esta masita que hicimos de las galletas Oreo. Entonces después introducimos el palito. Tratamos siempre de hacer presión en la parte donde está el palito para que nuestro chocolate no se nos rompa. Y en el caso de que se nos rompa después lo podemos reparar, no hay ningún problema. Y una vez que los tenemos ya con el palito adentro vamos a tapar para que así nuestra paleta quede completamente envuelta en chocolate. Para derretir el chocolate lo hago a baño maría. Van a poner a hervir el agua, apagar el agua y colocar el chocolate. No lo hagan hirviendo porque el chocolate se puede pasar de temperatura, se va a poner mucho más espeso y va a costar mucho más trabajarlo. Si se fijan acá está muy fluido. Y ahora para decorar estos K-Pops solamente voy a colocar unos hilos de chocolate y después unas perlitas. Así muy simple. Y luego ya los dejamos en el papel mantequilla y aquí puedes ver que voy a estar levantando y ahí puedes ver lo fluido que está el chocolate. Agregamos perlitas y vamos a hacer eso con todos los K-Pops que teníamos ahí en pantalla. Una vez que retiré las paletas también les agregué en las dos, en la parte de arriba y en la parte de abajo, estas líneas de chocolate y luego unos sprinkles que eran unos corazoncitos, algunas pelotitas y unos palitos. Era todo rosado y blanquito porque era con la temática de Barbie. Eso lo pegamos casi inmediatamente para evitar que nuestro chocolate se ponga frío. Acá me puse a decorar los mini alfajores que eran con el baño normal de chocolate, pero que iban decorado con las líneas de chocolate rosado y también con los mismos sprinkles que colocamos en las paletas. Para que así siguieran con todo el tema de la temática de Barbie. Y aquí ya estaban decorados todos los alfajorcitos. Solamente faltaban esos pequeños detallitos que estoy ahí continuando. Y acá mis paletas ya estaban listas. Luego les puse este logo de Barbie encima y la cinta en el palito para que quedara mucho más bonito. Y aquí un videito ya que estaban en la cajita donde se iban. Los coloqué junto a los alfajores para tampoco tener tanta cantidad de cajas para que después se lleven. Y aquí de cerca los K-Pops que quedaron muy bonitos también. Para los cupcakes les saqué la parte del centro. Yo tengo como un tubito que se saca toda la parte del medio. Y les fui colocando manjar para rellenar. Bastante la verdad porque el orificio queda hasta la parte como de abajo donde está el papel. Entonces ahí después queda con todo el relleno. Y acá los voy a decorar con crema de mantequilla. Fui colocando intercalado por ejemplo el rosón grande con la 1M de Wilton. Y después fui colocando tres moñitos pequeños en los que me quedaban libres. Entonces ahí ya después unos quedaban con el rosón entero y otros con tres cositas. Y les coloqué también la decoración de pelotitas. Un poquito de lámina de oro. Y corté con la maquinita esos logos también de Barbie para darles otro toque. Y que no solamente fuera de color rosado. Entonces ahí los coloqué en cada uno y se veían súper bonitos. Y aquí para terminar ya estaba decorando la torta. Esta era de crema de naranja con manjar. Y aquí fue haciendo el preforrado que ya has visto un montón de veces. Pero aquí te lo estoy mostrando como desde otra toma para que puedas ver también ahí cómo va quedando. Como siempre partimos por la parte de los laterales. Y una vez que ya se seca un poquitito, que esto es súper rápido, colocamos la parte de arriba. Y así vamos alisando hasta lograr tener unos bordes completamente rectos. Esta era una torta de 20 porciones y aproximadamente estoy utilizando para cubrir esta torta unos 700 gramos de chocolate y 350 de crema. Ya que es la mitad de crema por la cantidad de chocolate. Y aquí ya había terminado como en sí la parte de abajo, pero me faltaban algunas partes para que quedara más prolijo. Así que le coloqué un poco más de cantidad y ya luego alisamos y retiramos el excedente. Y ahí si se pueden fijar, el alisador siempre va recto en la base de la torta para que así la pared de la torta nos quede súper derechita. Luego aquí ya había forrado con el método también de panel, solamente la parte del borde, ya que arriba iba a ir cubierto con este drip. Y el drip lo hago con dos partes de chocolate y una parte de crema. Para que pueda tener consistencia y no se nos chorree después hasta abajo. Yo por lo general hago el drip, lo dejo enfriar un poquito y voy probando la consistencia. Entonces pruebo hacer una gotita que caiga, ver cómo cae y ahí hago el resto. Y con el resto del drip que nos quedó, lo coloqué por encima de la torta para cubrir obviamente todo nuestro chocolate y que no se viera. Y después ya podemos hacerlo o en espiral o hacer como esta forma que estaba haciendo yo aquí en la parte de encima. Y aquí iba a hacer unos moñitos con el mismo buttercream que decoré los cupcakes. Ese buttercream es el que nos quedó esa vez que hicimos de nuestro video de la semana anterior de la torta de orquídeas. Y para guardarlo lo puedes congelar o dejarlo en refrigeración bien tapadito. Y luego para volver a activarlo lo puedes dar unas tandas de microondas y volver a batirlo un poco para que tome la consistencia. Y no pasa absolutamente nada. Aparte ese buttercream es súper bueno para trabajar y hacer moñitos y decoraciones. Ahí le coloqué los chocolatitos que hicimos anteriormente. Y también seguí decorando con los mismos estilos de sprinkles para que casi todo tuviese una misma decoración. Acá le estoy colocando un topper que hice con la cara de... Más que nada con la cara con la silueta de Barbie. Y también imprimí y corté el logo característico de Barbie y ahí ya estaba puesto. Y lo coloqué con los alambritos que ya han visto ustedes como se hace para que ahí después quede bien fijo a la torta. Aquí seguí completando con pelotitas que teníamos de color blanca y de color rosadito. Y así ya fue quedando nuestra torta terminada. Listas para sacar las fotos oficiales. Aquí ya estaba con mi mármol falso atrás para las fotos. Y aquí unas muestras más de la tortita para que vean cómo quedó. De alto tenía unos 15 centímetros más o menos o un poquito más y ya con los moñitos aumentaba. Y así llegamos al final de este nuevo vlog. Espero que te haya gustado. Que puedas usar alguna de estas recetas para poder ofrecerla a tus clientes, a tus amigos, a tu familia o para lo que tú en realidad lo quieras ocupar. Y si este video te gustó, regálame un like, suscríbete y comparte este video para que podamos llegar a más personas. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chao, chao.